Música Muy buenos días jóvenes graduandos, les saluda nuevamente el profe Eric Jones únicamente pues para poder apoyarlos desde acá de casa voy a explicar el material que voy a necesitar para esta semana prácticamente es algo muy sencillo, esto es para poder resolver nosotros la actividad número 5 que compete a la realización de una página web explicando pues en este caso el tema principal, la importancia que tiene la programación para esto voy a dar un pequeño ejemplo de lo que necesito y esto pues ya queda creatividad de cada uno de ustedes eso significa que ustedes van a poder diseñar a su gusto van a poder colocar la información que ustedes puedan colocar, puedan investigar e insertar dentro de la misma página web pero para que ustedes me comprendan yo voy a explicar que es lo que realmente estoy solicitando vamos a verificar, vamos a suponer entonces que ustedes tienen ya una página web ¿verdad? y a la hora de ingresar a la página web ustedes van a encontrar, yo les había explicado anteriormente que cuando ustedes quieran manejar una página web nosotros tenemos un índex que es la página principal luego también van a tener que incorporar dentro de la página web estilos.css y en este caso pues pueden agregar varias páginas anexas para lo que se necesita ¿verdad? voy a dar un ejemplo, voy a dar clic derecho en index lo voy a abrir con Google Chrome voy a dar clic acá y una vez teniendo esto prácticamente pues es acá donde yo quiero que ustedes se enfoquen en esta etapa de acá es una página web sencilla lo importante de esto es de que ustedes me sepan explicar cuál es la importancia que tiene por ejemplo acá yo estoy colocando la importancia la utilidad que en este caso pues tiene la programación hacia su carrera ¿verdad? están los beneficios de la programación está qué me gustaría hacer con la programación ¿verdad? también ustedes pueden colocar los tipos de programación los tipos de variables y qué software de programación conoce ¿verdad? por ejemplo acá si estamos hablando de la importancia podemos colocar acá dentro de este menú vamos a seguir un submenú en donde puede explicar qué me gustaría hacer con la programación vamos a dar clic acá y este pues nos redirige o nos redirecciona a una nueva página en la cual dice qué me gustaría hacer con la página perdón qué me gustaría hacer con la programación entonces prácticamente pues es algo muy sencillo esto ustedes lo que tienen que realizar es una página web informativa ¿verdad? en el cual ustedes me estén explicando cada uno de estos elementos ¿verdad? cada uno de estos elementos por ejemplo cuál es la importancia la utilidad que tiene la programación en su carrera los beneficios de la programación qué le gustaría hacer a usted con la programación qué tipos de programación conoce cuáles son los tipos de variables que usted conoce y qué software de programación usted conoce ¿verdad? entonces prácticamente pues esta página web es para información ¿verdad? usted va a tener que investigar toda esa información va a tener que resumirlo y luego plasmarla dentro de esta página web prácticamente pues espero poder apoyarle yo en este momento pues para que ustedes tengan un poquito de respaldo les voy a dejar acá este video pues ha sido preparado para ustedes para que ustedes siempre tengan un respaldo una noción de lo que deben de realizar y para esto pues el día de hoy yo les voy a dejar los códigos fuentes para que sepan prácticamente qué elaborar dentro de su programación esta página web es algo una página web sencilla ¿verdad? en la cual el index que ustedes pueden apreciar acá ¿verdad? se compone de una estructura muy básica ¿verdad? primero en este caso pues la estructura básica de HTML luego en este caso se compone de un header ¿verdad? el header prácticamente pues vamos a decir de que es donde nosotros vamos a colocar el menú de navegación luego vamos a colocar la etiqueta nav en el cual se despega una clase de navegación luego en este caso pues vamos a colocar una etiqueta UL que es una etiqueta de lista desordenada ¿verdad? con una clase menú y dentro de esta etiqueta de lista desordenada vamos a colocar los ítems necesarios para que en este caso pues se pueda desplegar el menú ¿qué quiere decir eso? de que acá dentro del menú vamos a colocar la importancia la utilidad de mi carrera los beneficios de la programación ¿verdad? y en este caso también nosotros tenemos un submenú ¿verdad? en el cual vamos a realizar lo siguiente por ejemplo los tipos de programación tipos de variables y que software de programación conozco esto que está acá prácticamente pues usted lo puede elaborar yo estoy preparando este material usted puede hacerlo igual o simple y sencillamente pues hacerlo a su modo ¿verdad? como le estaba explicando esto es un material de apoyo yo espero apoyarle con estos códigos que les estoy proporcionando también vamos a colocar acá el CSS vamos a dar clic en el CSS yo les he preparado en este caso cada uno de los elementos CSS que estoy utilizando para esta página que en este caso comienza desde un selector general en donde yo estoy proporcionando un margen externo y un margen interno que sea de tipo cero para que en este caso pues comencemos sin ningún tipo de margen ¿verdad? luego yo estoy colocando acá dentro del selector body tres tipos de atributos que en este caso el primero sería el background image url esto es para poder colocar una imagen de fondo ¿verdad? acá nosotros tenemos un fondo que en este caso nos está nos está especificando que es un fondo con un arreglo ¿verdad? para que en este caso pues no tenga ningún movimiento también nosotros tenemos acá un fondo una posición del fondo que en este caso es acá cuando estamos indicando que sería top ¿verdad? estamos explicando que el fondo va a quedar totalmente centrado ¿verdad? y por lo consiguiente vamos a seguir explicando acá nosotros también tenemos un header el header prácticamente pues es el selector el cual va a afectar toda la etapa del menú de navegación ¿verdad? y luego tenemos los selectores de clase que en este caso pues yo estoy explicando acá por ejemplo el selector de clase punto navegación en este caso si volvemos nosotros a la página punto html va a prácticamente pues a afectar todo el fondo del menú de navegación ¿verdad? nosotros también tenemos acá los selectores este es un selector descendente y este es un selector hijo ¿verdad? vamos a decir que para el selector descendente nosotros tenemos prácticamente en donde nos estamos indicando de que no sea no exista ningún tipo de lista ¿verdad? y en el selector hijo únicamente estamos mencionando la posición ¿verdad? y el modo en el que se va a alinear cada uno de los textos luego nosotros tenemos el selector el menú en este caso donde estamos indicando que todos los links que pertenecen a este ítem del menú van a tener estas características ¿verdad? como le estaba explicando usted puede tomar esto como un ejemplo y quizá pues de esa manera usted pueda lograr directamente puede mejorar la página web esto solo es una base para que usted pueda realizar la página web que yo le estoy solicitando ¿verdad? y luego en este caso pues nosotros tenemos acá un submenú no necesariamente pues esta página web tiene que ser de esta manera pero yo les estoy explicando a cada uno de ustedes de que todos los códigos que están en este video ustedes pueden utilizarlos para poder elaborarlo ¿verdad? acá yo tengo esto acá nosotros tenemos lo del submenú lo del menú ¿verdad? tenemos lo de la caja 1 que en este caso pues la caja 1 pertenece a esta otra página ¿verdad? si ustedes pueden observar vamos a regresar a la página y le damos clic en importancia y acá donde dice que me gustaría hacer con la programación al darle clic acá esta es la otra caja que nosotros estamos hablando ¿verdad? sobre esta caja de información como le estaba explicando anteriormente únicamente lo que necesito es de que usted me investigue información y que me lo plasme ¿verdad? lo único interesante de esto es de que usted debe aplicar CSS en esta página web entonces vamos a regresar nuevamente al código tenemos acá la caja 1 luego tenemos acá otro selector de clase y tenemos acá un hover de la caja 1 ¿verdad? entonces como le estaba explicando pues este código de acá es algo muy sencillo ¿verdad? y si ustedes pueden verificar no es algo muy complejo yo estoy proporcionando este video porque también usted puede hacer uso de estos códigos ¿verdad? y también vamos a verificar la importancia en este caso yo acá únicamente tengo la estructura básica de la otra página web y una vez teniendo la estructura básica yo prácticamente pues puedo colocar el título y colocar acá la información que investigue y de esa manera pues usted me la puede desplegar ¿verdad? solo que acá nosotros tenemos algo muy interesante si se puede dar cuenta tanto el título ¿verdad? como las etiquetas P que contienen toda la información todas están dentro de esa etiqueta div ¿verdad? que en este caso cada etiqueta div podemos decir que es el que va a realizar un bloque o sea toda esta información que nosotros tenemos acá la tenemos dentro de un bloque ¿verdad? que en este caso se apertura acá y se va a hacer el cierre hasta el final que en este caso sería div esto es el cierre todo el contenido todo el texto todos los títulos están dentro de un bloque ¿verdad? entonces ¿por qué es importante colocarlo dentro de un bloque? en este caso pues para que se pueda visualizar de esta manera ¿verdad? como le estaba explicando esto significa que está toda esta información dentro de un bloque ¿verdad? muy bien entonces como le estaba explicando anteriormente la página web que yo necesito que usted realice es plenamente informativa ¿verdad? prácticamente usted lo que tiene que realizar es investigar ¿qué es lo que tiene que investigar? estos temas o sea yo necesito que usted me explique cuál es la importancia la utilidad en su carrera los beneficios de la programación ¿qué le gustaría hacer usted con la programación? ¿qué tipos de programación conoce? ¿qué tipos de variables conoce? y qué software de programación conoce ¿verdad? entonces espero pues haberles apoyado como estaba explicando únicamente esto es un ejemplo no estoy no estoy solicitando que la página web sea idénticamente a esta sino que esto solo es un ejemplo de lo que ustedes pueden realizar acá muy bien espero haberles ayudado les deseo muchos éxitos y pues que tengan muchas bendiciones en sus hogares tengan buen día ¡Gracias!